Compadre, muchas gracias. Nos la pasamos muy a gusto. Muchas gracias por todo. Genial, compadre. Para el camino. Muchas gracias, compadre. Muchas gracias. Para el camino, compadre. Papá, ¿no sabes que nos puede ocurrir algo muy grave? Híjole, compadre. Mejor no. El primer ejemplo para ellos eres tú. Y tú, ¿cómo manejas? Ramos está mejor. Coahuila, un estado con energía. Gracias.